Con cinco pesos se desplaza la gente al punto que quiera. Yo, claro, viajo gratis, ¿qué puedo decir? Para mí es de a pechito, ¿no? El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México cumple medio siglo de trasladar a residentes y visitantes de forma rápida y segura. Es el transporte que más me acerca aquí a la escuela y también queda cerca de mi casa, es perfecto. Por el metro rápido llega uno a donde va, no gasta tanto dinero, salen seguidito, seguidito, es muy fluido. 12 líneas en funcionamiento todos los días, 226 kilómetros de vías férreas que transportan al año a más de 1.647 millones de pasajeros. El metro es un ícono contemporáneo de la capital, un espacio de encuentro o un medio de reencuentro para los habitantes. Cuando iba a ver a mi esposa en el metro, de aquí a Chavacano y de Chavacano a Tasqueña para poder llegar a verla. Felicitaciones al metro por sus 50 años y que cumplan muchos más. Es una familia y es esa familia metro a la que yo le mando mi cordial felicitación. Felicito a todos mis compañeros. Se ha logrado hacer este servicio, seguirlo manteniendo en bienestar de la población de la Ciudad de México. Quiero felicitar a todo el personal que labora en el metro, principalmente a los conductores que tienen cuidado al manejar el transporte. Sí, felicidades al metro. Todos viajamos y todos nos podemos mover fácil en el metro. Estamos mejorando el metro para ti. Ingresamos 20 trenes que se encontraban fuera de circulación a un programa de mantenimiento intensivo. Hoy, ya circulan por las vías del metro. Las estaciones de la línea 1 ahora tienen pantallas que indican los tiempos de arribo de los trenes. Ya está disponible la tarjeta de movilidad integrada que funciona en metro, metrobús, tren ligero, RTP, trolebus y ecobici. Tiene estándares internacionales de seguridad y puedes adquirirla en todas las estaciones de la red. Conscientes de la importancia de las escaleras eléctricas para el acceso incluyente, lanzamos la licitación pública de suministro e instalación de escaleras electromecánicas para las líneas 3, 4, 7 y 9. Hicimos reingeniería en los 21 centros de monitoreo en estaciones. Derivado de este análisis, se distribuirán cuatro nuevos en Pantitlán, Garibaldi, Pino Suárez y La Raza. Para el próximo año, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, invertiremos de forma transparente 30.000 millones de pesos en la adquisición de 30 trenes nuevos para la línea 1, la modernización de trenes en la línea 1 y la renovación de la subestación eléctrica Buentono, que da energía a las líneas 1, 2 y 3. La modernización no se detiene. Seguiremos trabajando en el sistema de transporte colectivo. Por un metro más ágil, confiable y seguro, avanzamos en el Plan de Modernización Integral, proyecto que el Gobierno de la Ciudad de México inició al comenzar la presente administración. A pesar de la contingencia causada por el incendio del 9 de enero, la modernización del metro no se detiene. Hoy, redoblamos esfuerzos para renovar el sistema eléctrico. La nueva subestación de alta tensión Buentono pasará de 85 a 230 kilovolts, alimentando a 15 kilovolts a las líneas 1, 2 y 3. La medida incrementará capacidad y estabilidad para brindar servicio ininterrumpido. Con el apoyo de CFE en el proceso, esta transformación aporta alta confiabilidad, disponibilidad y seguridad en la alimentación y distribución del suministro eléctrico. Las galerías de cableado planificadas en 2019 y construidas en 2020 conectarán a la subestación Buentono con la red del metro y el nuevo puesto central de control de energía. Al modernizar el sistema eléctrico en esta etapa, se implementarán más de 1.200 kilómetros de cableado de media tensión de 15 kilovolts que fortalecerán a las líneas 1, 2 y 3. El nuevo puesto central de control operativo de las líneas 1 a 6 permitirá regular el tráfico de trenes, con visualización digital a distancia y monitoreo en tiempo real de sus condiciones de operación para brindar atención inmediata al usuario. De forma simultánea, la modernización integral de la línea 1 sienta las bases para incrementar la capacidad del sistema. Renovaremos las vías y rehabilitaremos las instalaciones fijas desde Pantitlán hasta Observatorio y, hacia el final de 2023, circularán los nuevos trenes con pilotaje automático CBTC, mejorando de manera sustantiva el servicio y el mantenimiento. Con su modernización integral, el metro logrará Ahorros del 35% en consumo de energía eléctrica Menos retrasos por averías Capacidad para 35% más usuarios Menor tiempo de espera en estación Reducción del tiempo de recorrido Mayor seguridad de personas y prevención de incidentes La modernización del metro es un reto que compartimos todos El gobierno de la ciudad con la mayor aportación de recursos realizada en décadas Más de 41 mil millones de pesos Trabajadoras y trabajadores al redoblar y multiplicar esfuerzos Y las personas usuarias que apoyarán con su comprensión y paciencia Afortunadamente, como ya quedó demostrado con el operativo emergente La Ciudad de México cuenta con el modelo de movilidad integrada que armoniza los sistemas de transporte público en una sola red para llevar a millones con efectividad hacia su destino Cuando entramos al gobierno de la ciudad tomamos la decisión de que la mayor parte del recurso que íbamos a destinar al metro era para su modernización Que no tenía caso construir nuevas líneas Si las líneas centrales del metro la 1, la 2 y la 3 que transportan prácticamente al 50% de los pasajeros de este sistema de transporte colectivo que es la columna vertebral del transporte de pasajeros el transporte público de pasajeros de la ciudad pues se iba envejeciendo y dejaba de ir brindando el servicio que requerían los usuarios Entonces, la principal decisión fue modernizar el metro principalmente las tres líneas más antiguas y particularmente la línea 1 que es la primera línea del metro Tuvimos un evento hace prácticamente dos años año y medio Aquí en este lugar, en estos talleres de Zaragoza donde presentamos lo que serían los siguientes 50 años del metro y cuáles eran los proyectos prioritarios del metro de la Ciudad de México y del gobierno de la Ciudad de México hacia el metro y lo que significa el metro, su modernización no solamente como media de transporte de los habitantes de la ciudad sino en una parte fundamental de la zona conurbada de los habitantes del Estado de México hacia la Ciudad de México y obviamente en su reto En ese entonces hablamos de tres proyectos prioritarios Uno, el proyecto de modernización de la red eléctrica particularmente la línea 1 Segundo, la modernización de la línea 1 incluido su esquema de operación y los nuevos trenes de la línea 1 y tres, algunas otras acciones como las escaleras eléctricas, estaciones, etc. que requerían un mantenimiento mayor Estábamos en ese proceso lo habíamos venido desarrollando entre ellos se pidió al Congreso de la Ciudad de México la autorización para hacer un programa de obra pública financiada de largo plazo que nos permitiera la modernización integral de la línea 1 con un monto de cerca de 38 mil millones de pesos El Congreso fue muy sensible a esta situación prácticamente por unanimidad se aprobó este proyecto y comenzó la licitación que culminó prácticamente en noviembre del año pasado se firmó el contrato de distintos consorcios que concursaron con Naciones Unidas que dio el seguimiento, la UNOPS de este contrato teníamos ya un proyecto de modernización integral de la línea 1 que incluía el puesto de control los trenes, las vías en fin, prácticamente una renovación integral completa de la línea 1 y en el caso del suministro de energía eléctrica que en realidad no es suministro es transmisión e distribución de energía eléctrica el programa de buen tono que incluía por un lado lo que ya se había hecho hasta 2020 que es este túnel que ha mostrado varias veces Florencia en fotografías y este año iniciamos ya pues con la licitación de transformadores y algunas otras acciones que se requerían como es sabido por todos en enero tuvimos un accidente en Delicias en el edificio principal del metro de la Ciudad de México y al haber tenido este incidente no solamente teníamos que sacar al metro de manera emergente a funcionar sino que además teníamos que plantearnos frente a esta situación y los daños que había tenido este edificio cómo entregar a la Ciudad de México un mejor metro todavía mejor de lo que habíamos planeado originalmente entonces del accidente del metro del incidente que tuvimos en el metro en enero del 2021 lo que hicimos fue tomar la decisión de que no podíamos regresar a lo que teníamos que el objetivo es entregar algo muchísimo mejor de lo que nos encontramos no solamente por la antigüedad de los transformadores y las instalaciones eléctricas sino que teníamos que renovar completamente algo que se diseñó hace 53, 54, 55 años con ciertas condiciones que existían tecnológicas, etc. de aquella época algo completamente nuevo completamente distinto y mejor entonces de la adversidad que vivió el metro en enero del 2021 estamos sacando lo mejor del metro y estamos dándole a la ciudadanía un metro todavía mucho mejor del que nos hubiéramos imaginado cuando entramos en el 2019 ¿por qué? pues porque estamos diseñando junto con Comisión Federal de Electricidad un sistema de suministro transmisión, distribución de energía eléctrica para el metro de la Ciudad de México mucho más moderno y en mejores condiciones y en las condiciones que están las líneas de transmisión de Comisión Federal de Electricidad de lo que se tenía o de lo que se había planeado hace 55 años ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que se va a mover el voltaje al que operaba el metro o la línea de alimentación del metro de 85 a 230 kilovolts eso tiene grandes ventajas en términos incluso de ahorro de energía eléctrica inclusive tiene ventajas para toda la ciudad más allá del propio metro de la Ciudad de México entonces ¿qué implica esto? líneas de transmisión de el kilómetro cero que le llama Comisión Federal de Electricidad a delicias que van a ir de manera subterránea a 230 kilovolts ¿qué más implica? la construcción de una nueva subestación de energía eléctrica una subestación que tiene la característica de lo que sería una subestación para dotar de energía eléctrica a una ciudad del tamaño como lo dijo aquí Florencia casi de Villahermosa además de esta subestación pues es el cambio de todos los transformadores cuatro transformadores además de eso el cableado a la línea 1 que esa era parte de lo que ya se tenía contemplado y que ahora se integra a este proyecto y ese cableado en su primera fase pues son cerca de 500 kilómetros de cable se dice fácil pero es un cableado que va más de aquí a Acapulco pues es y en el programa total son mil kilómetros es decir casi como si colocáramos un cable de aquí a McAllen como explicó Florencia y además de eso el cambio de 17 subestaciones de la línea 1 entonces de lo que se tenía en 3 años vamos a dejar una condición completamente nueva y además vamos a ir avanzando en la línea 3 que es la que requiere un avance muy importante y vamos a dejar el plan maestro para la modernización de la línea 2 entonces el programa de suministro transmisión distribución de energía eléctrica para dejarlo en una condición en que tenga una vida más allá de los 50 años requiere una inversión de la ciudad de cerca de 4 mil 500 millones de pesos para los próximos 3 años este año vamos a hacer una inversión de 1.700 millones de pesos y va a incluir que ya empezó su construcción la subestación el cableado y los transformadores el siguiente año va a incluir el cableado hacia la línea 1 y el cambio de los transformadores y el tercer año la finalización de este proyecto para la línea 1 y el avance para la línea 3 y dejaremos si tenemos más recursos dejaremos establecido para la línea 2 y si no se da un mantenimiento mayor y al mismo tiempo se hace el programa maestro de modernización del sistema de energía eléctrica del metro de la ciudad de México ¿cómo lo vamos a hacer? un convenio con Comisión Federal de Electricidad un convenio maestro y después una serie de convenios específicos de tal manera que CFE va a ser quien haga todo el trabajo de modernización integral del suministro transmisión distribución de energía eléctrica y transformación del metro de la ciudad de México pero obviamente con el apoyo supervisión y permanente vigilancia y orientación de las y los trabajadores del metro de la ciudad de México entonces del incidente y de la planeación que teníamos decidimos invertir más y dejar el metro mejor todavía de lo que nos habíamos planeado originalmente es decir no regresamos a una situación previa sino que vamos a entregar mejores condiciones de suministro de energía eléctrica es una obra titánica es una obra mayor por 4.500 millones de pesos de inversión y es como si nos propusiéramos suministrar de energía eléctrica a una ciudad del tamaño de Villahermos y eso lo hacemos en conjunto Comisión Federal de Electricidad y el metro de la ciudad de México y los recursos vienen de los propios recursos del presupuesto del gobierno de la ciudad Segundo por el incidente del metro tenemos que dejar un nuevo puesto de control ya no solo para la línea 1 que era lo que nos habíamos propuesto sino para la línea 1 la 2 la 3 la 4 la 5 y la 6 ese puesto central de control también va a dejar de ser lo que era para convertirse en uno de los puestos de control más modernos de cualquier metro del mundo va a tener en el mismo lugar no solamente todo lo que tiene que ver con la operación del metro sino también inclusive las cámaras de vigilancia es un C5 para el metro para que se pueda entender es de esa magnitud y de comunicación inclusive con el usuario entonces del puesto de control que se tenía que inclusive era analógico hoy vamos a movernos a un sistema completamente digital y que se va a convertir en el gran cerebro del metro pero ya no solo de la línea 1 sino de la línea 1 2 3 4 5 y 6 y el tercero es este proyecto que nos habíamos planteado que expliqué que es una obra pública financiada que aprobó el Congreso de la Ciudad de México que va a seguir haciéndose ese no para ese se va a hacer que es la modernización integral de la línea 1 del metro y esto va a ocurrir en 3 años inicia hoy o bueno ya inició de hecho desde que entramos pero que se fortalece ahora y que estamos pensando entregar a finales del 2023